El Consejo General de Dentistas ha presentado el libro blanco 2023 que refleja el estado de la salud bucodental de los españoles tras la pandemia. Y aunque cada vez se recupera poco a poco el hábito de acudir al dentista, la gente acude a sus revisiones menos de lo que debería, al principio de la pandemia por miedo al contagio por la COVID y ahora también influyen los problemas económicos. Respecto a las patologías que han incrementado, los casos de bruxismo se han multiplicado por cuatro en este periodo. Aquí ha habido un componente psicológico muy importante, sobre todo provocado por el estrés y el bruxismo ha aumentado pero de una forma absolutamente exagerada, cuatro veces más que en el último estudio que hicimos del año 2020. El documento también arroja asuntos positivos. Un dato curioso es que ahora la gente emplea más los colutorios que antes, un 7% más. Como se demostró que actuaban frente al virus, pues entonces hubo un aumento y la gente pues ahora mismo lo ha seguido utilizando y entonces pues nos ha dado esta cifra tan significativa del aumento de colutorios, mandando el aviso que el colutorio nunca puede sustituir el cepillado sino que es una ayuda pero nunca un sustituto. Y los niños también acuden al dentista menos que antes, aunque poco a poco se van recuperando los hábitos prepandemia e ir a las revisiones bucodentales, es sin duda uno de ellos.